Bienvenidos, estamos en el mundo de Eras. En este vídeo vamos a aprender a tejer esta pequeña abeja de amigurumi. Necesitamos los siguientes materiales, lana de los colores deseados, aguja de crochet, aguja lanera, tijeras, guata. Para empezar vamos a realizar un anillo mágico. Primera vuelta, vamos a tejer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Segunda vuelta, vamos a tejer 6 aumentos. ¡Gracias! 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 Tercera vuelta. En esta vuelta vamos a tejer la secuencia. Un medio punto, un aumento. Así hasta terminar toda la vuelta. Así hasta terminar toda la vuelta. A continuación tejeremos 3 vueltas de medios puntos. A continuación cambiaremos de color, pero no cortaremos el color amarillo. Lo dejaremos para la siguiente vuelta. Seguidamente haremos una vuelta de medios puntos. ¡Gracias! 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 Hálo más. ¡Gracias! Fácil megajéstrar. Todos queridos nos sentidos vamos a visitar. ¡A champagne versos tú. Terceraelar para la pequeña locura que se puede trogar. Tenemos que va a necesParte. ¡Gracias! Junto aてmer 18. Espíritas elevada. ¡Makeira! 影 se meny apámbra en las baras de madera muñeques. Empáho que ensedimos pasando las piernas y las caras lecetas... A też ser creaja para schillas. una vez terminada la vuelta engancharemos el color anterior y tejeremos otra vuelta de medios puntos de esta forma debemos tejer 7 vueltas de medios puntos cambiando de color al principio de cada vuelta y 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 Vuelta 14 En esta vuelta vamos a tejer la secuencia Un medio punto, una disminución Así hasta terminar toda la vuelta Vuelta 14 Vuelta 14 Vuelta 15 En esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones Un medio punto, una disminución Cortamos Vamos a tejer la secuencia Vuelta 14 A continuación vamos a tejer las alitas Empezaremos haciendo un nudo deslizado Y levantaremos 7 cadenetas Dejando la primera cadeneta sin tejer Tejeremos 5 medios puntos En la última cadeneta tejeremos 3 medios puntos A continuación A continuación tejeremos 4 medios puntos Y en la última cadeneta Y en la última cadeneta tejeremos 2 medios puntos Y terminaremos la vuelta con un punto deslizados Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta Empezaremos la vuelta levantando una cadeneta Y a continuación Y a continuación tejeremos 4 medios puntos Y a continuación tejeremos 4 medios puntos Seguiremos tejeremos 4 medios puntos Seguiremos tejiendo 4 medios puntos A continuación tejeremos 3 aumentos de varetas Y terminaremos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto de la vuelta Cortaremos dejando hilo sobrante para coser luego Una vez tejidas las alas Las vamos a coser al cuerpo Lo haremos de la siguiente manera ¡Gracias! 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 Y ya tenemos terminada nuestra pequeña abeja de amigurumi! Espero que os haya gustado, un saludo y ¡Hasta la proxima! Si te ha gustado este tutorial y lo realizas, pueden mandarme la foto con tu resultado final a cualquiera de mis redes sociales. Para más información, entra en mi blog.